Buenos días, chinos y chimas, ¿cómo están? Loquendario regresó en el 2022 Lo lamento mucho que yo no he subido vídeos de loquendario Y sean bienvenidos de nuevo a loquendario Bienvenidos el regreso de loquendario La mansión tiene 5 baños, piscina más grande y jumping más grande Tiene 2 pisos, el asistente CD 3000 Y tiene la radio por todo el lugar de mi mansión ¿Quieres entrar a mi mansión? ¿Qué esperas? Pero mira la luz es fuera de la ventana Y tiene palanca para apagar las luces, hablo del poco Bienvenidos el pasadizo principal El primer piso tiene 3 cuartos En el escritorio tiene 2 masetas de flores blancas Y colgado completo de lingote de acero y lingote de oro rosa Y esa es el cuarto de mi patio El director del trabajo es de color azul y tiene un matchup Y ahora la sala, esa es lo que te dije Tiene una televisión Samsung Galaxy Crystal o HD Y dos consolas Playstation 5 y Xbox Vamos al baño 1 Si quieres copiar mi mansión pausa el vídeo para que construyas Esa es el baño 1 Tiene un inodoro y baldosas de cuarzo y una tina de ducha Vamos a la sala y ¿Qué esperas? Pero primero vamos al baño 2 Ups Esa es el baño 2 Y entramos Esa es el baño 2 La maceta de primarino o cura Y también un váter de primarina y una ducha Y también el bote de basura para no contaminar Ay que UTIB digo ¿Quiere ver el gas? ¿Qué esperas? Bienvenidos al garage El garage tiene closet de escritorio para las herramientas Mi padre va a venir a mi cumpleaños ¿Por qué no éxito en la vida real? Éxito en Minecraft Esa es la sala 2 Tiene un sofá y planta del alma Para poder tranquilizarse y foco de barras Y ahora vamos a la cocina También para comer Y de frijerador Samsung en la pared Esa es la mesa azul moderno fino Y también la cocina y horno finos Bienvenidos el pasadizo 2 Vamos a entrar el cuarto de mi bisabuela El cuarto morado de mi bisabuela Yo cuide uno tres meses Mi bisabuela practica karate y kung fu Esa es el balcón para el Carlos También hay aire acondicionado en la mansión Y también en el jardín También puede nevar aquí Esa es el cuarto de color amarillo de mi bisabuelo Está cubierto de color amarillo Y mi bisabuelo es actuario de Chile Vamos a otro armario Esa es el armario Y nada más Esa es su cuarto de mi tío El mayordomo Y de color celete y ordenado Como siempre Vamos a la bibliotequita Esa es la biblioteca más chiquita Pero más espera Eso es lo que dice hace un año No importa Continuamos También la sala de encantamiento Y nada más Bienvenidos al arse de solo un videojuego La máquina de baile Y también busca en el internet de Windows 11 Esa es la sala 3 Y nada más lo que dice Y también es el baño 3 Y de madera gris Y baldosa gris Quiere ver el cuarto de mi mamá ¿Qué tal se peran? Esa es el cuarto de mi mamá La chefa del trabajo de Colombia Y de alfombra Y de pelas erojo Y ahora Ah La sala de jacuzzi Son para compartir De cualquier género De amigos o familia Quiere ver el cuarto de mi prima Esa es el cuarto de mi prima Hilaria Y le gusta el color rosa Porque también le gusta la bardis Y ahora Vamos al segundo piso Y que peras Esa es el pasadizo 3 Y entramos Es el armario 2 Esa es el armario 2 Y nada más Otra vez Esa es el el cuarto de mi tía También la ama de llave Como mi tío Y actualizado Esa es la sala deportiva Tiene 3 juegos Pinkpong Pocky Y Vilar Y ahora Elf Antes de continuar Dibuja Dilmerma Felipe 4K Lo que en Darío y yo Para que me envíes Y nada de chips Son muy aquerosos Y ok Baño 4 Y de color naranja Y alfombra de piel De zorro rojo Y una ducha Y ahora vamos Por suerte Tengo mi Samsung Galaxy S21 BTS Siempre cuido Y protejo Al cuarto de mi abuela De color turquesa También tiene mantita De piel de favoreal Y también tiene Un armario 3 Cerca de su cuarto Esa es un estudio normal Y tiene una pantalla verde Y tiene 3 MacBook Quiere ver el cuarto De mi hermano Que peras Esa es el cuarto De mi hermano Carlo De color rojo Y 2 camas Y tiene la top HP Esa es el cuarto De mi abuelo Es adivino Y tiene una bola Más poderosa Del planeta Quiere ver el único baño Que va separando Esa es el baño 5 Es el único baño Que hay demasiado baños Y ahora Presentamos el lugar Más peligroso El cuarto De mis mascotas De zorros También con alfombra De piel De zorro rojo También es de color naranja Quiere salir No te preocupes En el 2022 Siempre cuida Quieres entrar A otro estudio Vamos El estudio Gamer Tiene colección De lo compás Etude Gamer Laptop Window 10 Y tiene arcade De videojuegos Ah Cuando hemos completado Toda la mansión Vamos al patio Te lo mostraré El jardín El jardín Más grande Del universo Más grandioso Más Ah bueno Me quedaré aquí Para que deja de llover ¿Qué vas a hacer Con tus alas En los pies? ¿Volar? No Pero tú sí ¿Qué pasa? ¿En qué me perdí? ¿A cierto? Vamos al patio Ya dejó de llover Y miren eso Esa es la piscina Más grande Del mundo Como de Chile También es más grande Y después el jumping Es un juego más grande Como la piscina Mejor me cállate Porque tengo dolor De garganta Esa es Yomping Como el imagen Tiene trampolinas Más grandes Y pisos Para no lastimar Como colchones De gimnasia Si quieres construirte Copia y sigue reaccionando Más grande Más grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terminamos completado la mansión y quieres ver mi nave de mi cuarto y ¿qué esperas? Esa es mi nave de mi cuarto de mi cuarto por todo el cuarto y nada más. ¿Te gustó la mansión? Dale me gusta, la descripción, y comentarios porque Edilmer más prohibió palabras negativas. Si quieres ver en dos lugares en el vecindario, ¿qué estás esperando? Esa es un hotel más grande como un departamento o edificio. En la pared dice Giga Hotel, es un hotel muy barrio. ¿Quieres ver la cancha deportiva y qué esperas? Esa es la cancha deportiva fútbol y básquetbol, terminamos. Y eso es todo si parecido como vecindario, mis padres vendrán mañana para mi feliz cumpleaños, para un regalo para mi familia vecinal, si te gustó, dale me gusta, debajo de descripción, y comentarios porque Edilmer más marcará un corazón, y eso es todo y adiós. No, pero tú sí. ¡Feliz aterrizaje!